¡Hola Cybertoads! ¿Cómo están? Amigos, el día de hoy es un programa especial ¿Cuáles son las películas nominadas? ¿Cuáles son mis favoritas a que puedan ganarse un Oscar? Bueno, tenemos 26 categorías 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 3 de las más importantes son las que tengo aquí Y pues voy a darles, digamos, mis favoritas Aunque no las he visto todas, ¿eh? Déjenme decirles que no he visto todas las películas Pero, pues con lo que ya tenemos de material Y con lo que ya hemos visto Vamos a tratar de dar un veredicto Algunas iban a ser al Team Marine Espero, por lo menos, acertarle a 18 de estas categorías Yo creo que sería algo muy, pero muy, muy bueno Que le acertara a la mayoría Y, pues, a ver si nos jugamos una pizza Y, no sé Pónganle en los comentarios también sus favoritas Si no les gustaron las mías Y vamos haciendo una comparación Al final del video con sus comments, ¿va? Vamos a empezar con Mejor edición de sonido Las películas nominadas son Marea Negra Hasta el último hombre Esta película de Mel Gibson Sully De Clint Eastwood Una muy, pero muy buena película también Que tiene que ver con un caso real La La Land De Damien Chazelle Y La Llegada De Denis Villeneuve Edición de sonido Pues me gustó La película de Hasta el último hombre Que fue la que vi Sully también la vi Pero creo yo Que la película de La Llegada Y los sonidos que tiene Son inmersivos Hay una especie de Cuadros flotantes ahí Muy interesantes Que vienen Pues por parte de Vida Extraterrestre En donde se meten los protagonistas Para saber de qué se trata todo Y mientras van llegando Justamente a este lugar Los sonidos que se van escuchando Y todo Cómo está esa mezcla Me gustó Así es que le voy a dar Edición de sonido A La Llegada Mejor maquillaje Pues aquí hay tres películas Que francamente Ninguna de las tres Me late como para llevarse Mejor maquillaje Pero bueno Pues está Escuadrón Suicida Un hombre llamado O Que no la vi Y Star Trek Más allá Star Trek La verdad es que Algunos parecían Como máscaras puestas En unos En unos personajes Pues sí se esmeraban Y en otros De verdad En serio Parece que nada más Les ponían pintura verde Y azul Y cosas así por el estilo Y no No me lateo tanto Así es que Pues Se la voy a dar Escuadrón Suicida Pero la verdad es que No Ninguna de las tres Me lateo Mejor cortometraje De animación Temo decir Que aquí solamente Vi una película De estas O un cortometraje Está Blind Basha Borrowed Time Peter Cider And Cigarettes Peter Y Piper De estos seis Sí Solamente vi Borrowed Time Es una animación Que yo diría Que está fuerte No es así como Que para niños Nada más La verdad es que Trata un tema Muy muy difícil Acerca de un sheriff Que lleva a su acompañante De repente Van en una diligencia Hay pues Algunos que los están Persiguiendo Y llegan a un desfiladero En este desfiladero Ya no hay Marcha atrás Tienen que Bajarse De la diligencia Y uno de ellos Pierde la vida Ya de ahí Bueno Ustedes tienen que ver La historia Porque la persona Que acompañaba al sheriff Pues crece De repente Vuelve a ese lugar Y se vuelve algo Bastante Bastante amargo Aun siendo una animación Que parece Para niños Pero no lo es Entonces Pues es la única que vi Se lo voy a dar A Borrowed Time Vámonos con Mejor diseño De vestuario Aliados De Robert Zemeckis Uno de los directores Que más me late Porque hizo también Volver al futuro Y bueno Pues aquí está Brad Pitt Y esta mujer Marion Cotillard Tenemos animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Florence Foster Jenkins Tenemos Jackie Y La La Land En mejor diseño De vestuario Yo me voy Híjole Está difícil esto Está difícil Yo me voy Por la de Florence Foster Jenkins Que me Hizo Me transportó Justamente Al lugar A los años Me parece que estaba Estaba en los años Veintes Años treintas En donde esta mujer Se movía En un En un lugar Bueno Donde la música Y obviamente También Los personajes Parecían Justamente De esa época Definitivamente Aliados También es una buena Película Te transporta También A la segunda Guerra mundial A ese tiempo Pero Creo yo Que se lo Se lo merece Florence Foster Animales Fantásticos Me encantó Pero no creo Que se la vayan a dar Animales Fantásticos Así es que Nos quedamos Con Florence Foster Jenkins En mejor diseño De vestuario Mejor documental Fuego en el mar I am not your migro Life animated OJ Made in America Y Thirteen La verdad es que Yo no vi ninguno De estos documentales Aquí va a ser De Team Marine He visto que Le están haciendo Mucha bulla A I am not your migro I am not your miga Y esa es la que Vamos a dejarla Como mejor documental Mejor documental Corto Porque ya Pudimos la de largo Ahora va el corto Es la de Extremis 4.1 miles O 4.1 Joe's Violin Watani My Homeland Cascos Blancos De Team Marine De Do Pingüe Watani My Homeland Así la vamos a dejar No creo alcanzar a ver Los documentales cortos Mejores efectos visuales Aquí si tenemos A Doctor Strange Que por cierto Me encantaron los efectos Parecían muy De Lo que es La película del origen Se parecían mucho A esta película De Inception Que Mezcla un mundo Así medio Psicotrópico Dimensiones alternas Y además El concepto De la película Me gustó mucho Entonces creo que Si innovaron En ese aspecto Bueno Tal vez no innovación Pero si La manera En la que hicieron Todo el montaje De todos estos Efectos especiales Me gustó Está la película De hasta el último Hombre De Mel Gibson La verdad es que Yo si veía La pantalla verde Ahí en ese rollo No perdón Perdón No está esa Perdón Está el libro De la selva Si El libro De la selva Perdón Está Que si me gustó Pero Yo veía mucho Ya Este tipo de películas Desafortunadamente Ya la hacen mucho Con pantalla verde También la de Tarzán La nueva versión De Tarzán Y se nota Se nota Ya no hay escenarios Naturales Donde mezclen La tecnología Con lo natural Y la verdad es que Eso es lo único Que no me gustó Aunque la película Es buena Del libro De la selva Cubo y las doce cuerdas mágicas Muy buena película Excelente animación Cuadro por cuadro Seguramente Aquí Este El buen Rubén Que estaba grabándome Sabrá Que difícil es Ese tipo de animación ¿Verdad hermano? Muy difícil Muy difícil Pero aún así Siento que le faltó A la trama Y cositas así Sin embargo Es excelente Los efectos visuales Rowan A Star Wars Story Disney Tiene todo el dinero Del mundo Para hacer efectos especiales Ellos ni siquiera Se esfuerzan Por hacer este tipo De cosas La verdad Digo bueno Obviamente No le quitemos mérito A los que hacen los efectos Pero Creo que tienen Demasiado dinero Para hacer efectos Y me parece Una película Que no innovó En efectos Que tiene Bien Está decente Pero no innovó María Negra No la pude ver Y ahí están Las nominadas Me voy a ir por Doctor Strange ¿Tú cómo ves mi estimado? Yo me voy con Cubo ¿Por Cubo? ¿Te vas? ¿Por amor al arte ¿O por qué? No porque realmente Imagínate Todos los efectos Fueron creados A base de Star Motion Imagínate Yo me voy por Cubo Ahí está Cubo Yo me voy por Doctor Strange Y nos vamos a mejor montaje Está La llegada De Denis Villeneuve Esta historia De aliens Extraterrestres Pero no la clásica historia Tipo Día de la independencia Es otro Otro rollo Más dramático Está La comanchería Que creo que aquí Se llamó diferente La película Está La La Land Está Moonlight Bueno de todas estas películas Creo que el montaje De todo ya La concatenación De efectos De los bailables De los actores Etcétera Me quedo con La La Land Definitivamente La La Land Se lleva como mejor montaje Recordemos que tiene 14 nominaciones Se va a llevar varias La La Land Definitivamente Vámonos con mejor canción Original Está la de Moana Que allá en Europa No sé Le cambió el nombre A Baliana Porque Moana Es una Este Es una marca Creo que de perfumes Entonces Ni modo Baliana Llegó allá Está La La Land También Otra vez Tiene dos canciones La La Land De hecho no solo una Dos El mejor canción original Jim De James Foley Story Y Trolls Creo que aquí no hay duda Digo La película De musical Es la que se va a llevar Obviamente La presea Y bueno Pues ahí está La La Land Mejor banda sonora Jackie La La Land Lion O un camino a casa Moonlight Y Passengers Me quedo con La La Land También en la banda sonora Definitivamente Esa es la película Que yo Pues le doy El Oscar Creo que aquí En las categorías musicales Definitivamente La La Land Va a ser Donde va a romper récord Mejor cortometraje De ficción Está Enemies Interiors Que no sé Ni qué onda con esto La Femme Et Le TGV Silent Night Sink Y Time Code Pues miren Cortometraje De ficción Time Code Suena a ficción Estimado Así es que Vamos a dejar Que Time Code Sea la de mejor Cortometraje Mejor sonido Está La Llegada Hasta El Último Hombre La La Land Row One Star Wars Story Trece Horas Los Soldados Secretos De Bengals Bueno esta última No la vi Row One Si la vi La La Land También Pero como les decía En sonido Me gustó muchísimo El rollo Que traía La película Esta De La Llegada De Denis Villeneuve Los sonidos Que te iban manejando Eran inmersivos Tú cada que veías La película ¿Viste la película Mi estimado? ¿No la alcanzaste a ver? Sí La de La Llegada Me pareció muy inmersivo Aquí a Rubén También Le pareció inmersivo El rollo este O por lo menos Bueno a mí me gustó mucho Cómo manejaron Este rollo De los aliens Así es que La Llegada Se queda con mejor sonido Tú como ves Mi estimado Rubén Hasta El Último Hombre La La Land Row One Bueno aunque Hasta El Último Hombre También tiene muy buen sonido De hecho creo que Tienen sonidos folk Que se hacen aparte Del que se graba Con micrófonos Entonces Va a estar bastante buena Pero yo me voy con la llegada Porque te envuelve Te envuelve ¿No? Ese es el rollo Fíjate que La de Hasta El Último Hombre La sentí muy pantallosa Verdad Sí pero En cuanto a audio En cuanto a audio Estaba bien ¿Verdad? Estaba muy bien Sí no lo niego Bueno vámonos Con mejor dirección de arte Tenemos La Llegada Animales Fantásticos Y Dónde Encontrarlos La La Land Passengers Y Aves César No pude ver Passengers Me arrepiento De no haber visto Passengers Estaba en el cine Yo estaba súper Ultra ocupado No la pude ver Creo que andaba de vacas En ese tiempo En fin Me voy a ir con mejor dirección De arte Con La La Land La La Land Es a la que le voy a poner El Oscar A ver que tal nos va Con ese rollo Y vámonos ya A las ternas Más densas Las mejores De todas Que sería Mejor fotografía La última vez Se la llevó Nada más Llamas Que Chivo Lubezki Ahora no hay mexicanos Extraño Por ahí hay uno Sí hay un mexicano Es fotógrafo Pero no recuerdo La película Pero bueno Por ahí anda Está La película de Lion Que me parece Excelente La fotografía Cómo retratan A un Calcuta Pobre Una Calcuta Sufriendo Una Calcuta De niños perdidos Y creo que Refleja perfectamente Todo el viaje De Saru Del niño Que está en esta película Moonlight No la pude ver Está también Silence De Martin Scorsese Que por cierto Se estrena Esta semana En México Así que muy pendientes De esa película Donde también está Andrew Garfield En esa peli Y por ahí anda Este No recuerdo El otro actor Pero hay varios actores Muy buenos No hizo ruido Silence No hizo ruido No sé por qué La llegada De Dennis Villeneuve Y Lala Lan En la mejor fotografía Híjole La llegada Tiene hermosa fotografía Maravillosa fotografía Aquí Mi buen Rubén No me va a dejar Este Mentir Pues tú sabes Todo esto de fotografía Aquí A ver ¿A quién se la darías? Está Lion Moonlight Silence La llegada Y Lala Lan Tengo un debate mental ¿Sabes? Entre Lion Y Lala Lan Entre Lion Y Lala Lan Sí porque En lo que es Lion Me enfoca muy bien Y nos encierra En ese sentimiento Que quiere proyectar Y eso es bastante bueno Mientras que Lala Lan Nos transporta A una imagen visual De esa época Entonces es Una batalla muy completa Pero yo creo que Me voy con Lala ¿Te vas con Lion Entonces? ¿No que Lala Lan? Ah perdón No si me quedo con Lion ¿Te quedas con Lion? Mira pues aquí Me la voy a jugar Me voy a ir a Lala Lan Porque justamente Me transporta Como a otro lugar Estamos en una parte Y luego como a otra época Y me gusta Y me gusta como fotografían todo Entonces yo creo que ahorita No hay un contendiente Tan perro Tan drástico Como el renacido Del Lubezki Que es hermosa La fotografía Pero tal vez Yo siento que Por arriesgada Se la pueden dar A la 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 En fin Vamos a ver Mejor que un adaptado Estas son películas Que obviamente Vienen de un libro Y que obviamente Son pasadas Algunas historias De la vida real ¿Se han fijado Cuántas historias De la vida real Tenemos ahorita Como nominadas? Un montón La mayoría de películas Nominadas Son historias De la vida real Y creo que es lo que Más le gusta a la gente ¿No? Está La llegada Estas es ficción Está Fences De Denzel Washington Que me dicen Que está Súper Está Talentos Ocultos Estas tres chicas Estas tres negras Súper chidas La neta Muy buena la película Pero siento yo Que la adaptación Me muestra La parte bonita De Talentos Ocultos No la parte De la segregación Entre los negros Y los blancos Justamente Que existía En ese momento Y como los trataban En cuanto a los puestos De trabajo Aunque ya les daban Puestos importantes De hecho Pues ahí Estas mujeres Estaban trabajando En la NASA Aún existía Ese rollo De que se paraban Los baños Que paraban Gente de color Que paraban Gente blanca Etcétera ¿No? Entonces creo que Me muestran Una parte muy bonita Y está bien Pero Faltó la crudeza De todo ese rollo No sé si dárselo A esa Moonlight De Barry Jenkins Y Lion Aquí no tengo Ningún problema Se lo doy a Lion Esa historia A mí Me hizo Llorar La historia De Saru El niño Perdido En un tren El niño El cual Deja A su Madre Por azares Del destino Tienen que verla Y es adoptado Y 20 años Después Decide Decide Encontrarlos Encontrarlos Lion Se la lleva Mejor Guión Adaptado Es una historia De la vida real Parece ficción Pero es historia De la vida real Mejor guión Original Hell Of Hell Or High Water No la he visto Caray La La Land Manchester Frente al mar 20th century woman Y langosta Aquí si hay varias Aquí les fallo No he visto varias Yo creo que el mejor guión Original Yo siento que es La La Land Porque Es un musical Que no se basa En ningún libro En nada Como Moulin Rouge Como otros Que ya ha habido Como Chicago Es Completamente Una historia De Demian Chazelle Me parece que Él escribió La guionizó Y él la dirigió Entonces pues La verdad es que Es un gran reto Hacer eso Y además Conjuntar a varios Musicales en uno solo Desde el principio Si ustedes fijan Es Vaselina Y luego Singing in the Rain Etcétera Mejor película de animación A ver Cuántas viste aquí Mi estimado Fíjate Zutopía La viste Si Ok La Tortuga Roja La Vida de Calabacín Que ya viene Que se ve buenísima Esa apenas se va a estrenar Apenas se va a estrenar Es Trampa Es Trampa Exacto Moana También Cubo Y las dos cuerdas mágicas También ¿A cuál se la das? Me divertí con Zutopia Pero Siento que es más pasajera Porque no nos mostró Nada nuevo en animación Ok En Moana Me encantó la música Y la dirección De animación que lleva Y podría ser Una de mis favoritas Y bueno Cubo Pues fue más Por el arte Pero yo creo que esta vez Me voy por Moana Estamos de acuerdo Yo también me voy por Moana ¿Sabes qué sentí? Que los personajes De repente Tenían facciones Tan realistas Maui Y esta chica De hecho sentí Como que Si le di el toque De personalización La roca A Sí, sí, sí Y parecía que se salían De la pantalla De repente No sé si te fijabas Los gestos y todo Parecían humanos Hechos caricatura Exacto De hecho Me sorprendió muchísimo La dirección de animación Fue bastante buena No lo esperaba Para una película Así Porque creo que La última que ganó Fue Frozen Imagínate Entonces Lo superaron Al 100% Sí Y aparte Musicalmente Moana suena muy bien Moana suena muy bien Ahí cuando está la niña Pequeña Moanita pequeña Muchos ahí llorando Sí Todos ahí Con la lágrima Lo dirían Vean Moana Está chida Está padre Por ahí tenemos el review También búsquenlo Debe estar apareciendo arriba Exactamente Aquí arriba está apareciendo En este momento Mejor actriz secundaria Michelle Williams De Manchester Frente al Mar Tengo que verla Hoy es la película Viola Davis Por Fences Una película que me dicen Que está bastante aburrida Y que no quiero ver Naomi Harris Por Moonlight Nicole Kidman Por Lion Ella la hace de la mamá Que adopta A este pequeño niño Saru El pequeño hindú Octavio Spencer Por Talentos Ocultos Uff Quisiera dárselo A Nicole Kidman Pero creo que su papel Fue corto Y no lo desarrolló Al 100 Aunque lo poco Que estuvo Lo mostró Perfectamente Así es que Se lo voy a dar A Talentos Ocultos Porque creo que Talentos Ocultos Se tiene que llevar Un Oscar también Es una excelente película Muy divertida Además Octavia Spencer Esta mujer Que convive Con otras dos Y que están tratando De sobresalir En un mundo De blancos Donde viven Los negros Realmente En fin Cosas así Octavia Spencer Se lo vamos a dar A ella Me encantaron Todas sus facciones Me encantó Como se desenvolvió En la película Así es que Ahí está Mejor actor secundario Está Marshala Ali De Moonlight Está Jeff Rich Que por cierto Ya se ha llevado Varios Oscars Este señor Por lo menos El Oscar A mejor actor Se lo ha llevado Lucas Hedges De Manchester Frente al Mar De Patel De Lion Este muchachito Que sale en Slumdog Millionaire De Lion Que es la misma Película Un Camino A Casa Aquí en México Y Michael Shannon De Animales Nocturnos Quería ver esta película De Animales Nocturnos No me dio tiempo Tampoco de verla Pero creo que De Patel Se puede llevar El actor Secundario Ahí está Mi Ahora sí que Mi Oscar Para él Ojalá Y que se lo lleve Porque fue una película Muy emotiva La película De Un Camino A Casa Mejor actriz Emma Stone La La Land ¿La viste Mr. Maruena? Sí Ok Isabel Hopper L. Meryl Streep Por Florence Foster Jenkins Uff Esta mujer que dio Un speech Monólogo Es muy interesante Los Globos de Oro Acerca de Trump De Donald Trump Y de todo lo que significa El hecho De que De Hollywood ¿No? De cómo está hecho De varias razas De varias personas Y es que sin Esa Multiculturalidad No sería Lo que es Lo que es ahora No sería lo que es Hollywood Ni por los directores Ni por toda la gente Si Trump corre A todos los que vienen De otros países Pues ya valió Se quedan sin cine Se quedan sin cine Prácticamente ¿No? Este Pues yo aquí Se lo voy a dar A Meryl Streep Está Natalie Portman Ruth Negan Isabel Hopper Y Emma Stone Meryl Streep ¿Tú quién se lo das? Me encanta Me encanta Emma Stone En su papel Emma Stone En su papel En La La Land Yo creo que le echó Muchas ganas Y aparte podemos ver Una nueva faceta Una nueva faceta Ya no es la chica De Spider-Man No es la chica De Spider-Man Pues Meryl Streep Me convenció Me convenció Como esta mujer Que tiene Una grave enfermedad Y que además de eso Pues cumple sus sueños Yo creo que Meryl Streep Puede hacer lo que sea Ya lleva como No sé cuántos Oscars Como mejor actriz Pero la verdad Es muy buena Está como Kate Blanchett Que cada Nominación Está ahí presente ¿No? Meryl Streep igual Y Kate Blanchett También lleva bastantes ¿No? Mejor conocida También como una de las La jefa de los Elfos ¿No? No me acuerdo Galadriel ¿No? Ahí sale Ahí Galadriel ¿No? Y Meryl Streep Bueno ¿Qué les puedo decir? A mí me encantó Flores Foster Jenky ¿La viste? No No me canso Deja que la vea Deja que la vea Buenísima Bien divertida Véanla Está muy buena Se lo doy a Meryl En este caso Acá mi amigo Rubén Se lo va a dar A Emma Stone Mejor actor A ver mi estimado Andrew Garfield Casey Affleck El hermano de Ben Affleck Vigo Mortensen Ryan Gosling Y Denzel Washington En Fences Uff Muy difícil Bueno yo creo que Es un debate Muy duro ¿Eh? Porque Ryan Se la rifó Haciendo La La Land Si Un hombre bailar De esa manera Ni sabía bailar No sabía bailar Y la escena La del piano La tuvo que aprender Eso fue increíble Fue increíble A Andrew Garfield También Porque vimos una faceta Fuera del traje Si Y a mi me encantó Fue una película muy emotiva Y me gustó mucho su papel Aunque los elementos especiales Me dejaron mucho que desear Entonces ¿Qué? ¿Quién se la rifó? Saludaría A Andrew Garfield Andrew Garfield Uff Mira yo estoy aquí Entre Mira a mi no me gusta Andrew Garfield No me gustó Y sabes que Creo que cometí el error De ver esa película De hasta el último hombre En español Que no fue mi error Fue más bien que Era la única película Que había en su momento Entonces No me gustó Así el habladito Y todo ese rollo Entonces no sé Yo tuve la fortuna De hablar en inglés Y no le demeritaba Eso también De que hablaban Medio así como Country A lo mejor Y fue el doblaje Porque eso también influye No vean películas Dobladas Por favor No, no, no En su origen natural Excepto las animaciones Sí, las animaciones Que ahí sí abren puertas Mucho Mucha dirección Así es Pues bueno Tú se lo das a Andrew Garfield Yo no No sé Siento que Mel Gibson No escogió a los mejores Pero Sí hizo bien su papel No digo que no lo haya hecho bien Simplemente creo yo Que pudo haber sido otra persona Vigo Mortensen Me encantó En Capitán Fantástico Creo que es la única Nominación que tiene El Capitán Fantástico Véanla Esta película Acerca de un padre Y unos niños Que se van a vivir Al bosque Imagínense Se van a vivir al bosque Y bueno Toda la vida cambia Cuando su mamá Pues se suicida Está bien cañón Está bien cañón Ella tiene un problema mental Y pues bueno Estos niños crecieron En un ambiente En el cual No tiene nada que ver Con la ciudad Y aprendieron ahí De libros Y de cosas Cosas increíbles La verdad es que está muy buena Esta de Capitán Fantástico Vigo Mortensen Es el papá Ryan Gosling La La Land Denzel Washington Fences Que no la quiero ver Pero aquí no me voy a ir Por las que he visto Aquí me voy a ir Por lo que pasó En Los Globos de Oro Y por lo que puede ser Se la voy a dar Porque no creo que se la den a Vigo Definitivamente Porque fue una película Más independiente Se la voy a dar A Casey Affleck Puede ser una revelación Porque normalmente La Academia No le da Luego el primer premio Así Pero ya pasó En La Habitación El año pasado Que se la dieron A Brue Larson Entonces yo siento Que podría ser Y que digan Que se la dan A ver que tal Esto me estoy yendo Nada más por Corazonada Porque no he visto La película Mejor director Ya solo quedan Dos ternas Damien Chazelle La La Land Kenneth Lonergan Manchester Frente al Mar Daniel Villeneuve La Llegada Mel Gibson Hasta el Último Hombre Y Barry Jenkins Moonlight Mi estimado Rubén ¿Cuál crees? La La Land Manchester La Llegada Hasta el Último Hombre Y Moonlight Bueno yo me iría A lo más común La La Land Porque el director Escribió Dirigió Y se encargó De todos los detallitos Que sí cubrieron Entonces me voy con El director La La Land Hijos Aquí sí está muy difícil Porque no he visto Manchester Frente al Mar Me la pusieron difícil La llegada No creo Por ser una película De ficción Hasta el Último Hombre Fue bueno El guión Fue bueno Todo Pero no siento Que se lo vayan a dar A Mel Gibson O quién sabe Podría ser ¿No? Las sorpresas Siempre llegan En los Oscars Sí En los Oscars Vamos a apostar Por Demian Chazelle Igual Por La La Land Nos vamos Por La La Land A ver ustedes Allá en casita ¿Qué onda? ¿Cómo está yendo este rollo? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Qué no les gustó? ¿Qué si les gustó? Pónganlo en sus comentarios Pónganlo en sus comentarios Última terna Mejor Película Vámonos La Llegada Esta película Que habla acerca De un acercamiento A los aliens Por medio de unos Pues Óvalos Muy interesantes Ahí Unas cosas Unas naves raras Unas naves raras Para que le metemos más ¿No? Y que es muy inmersiva La película Y bueno Está Esta actriz ¿Cómo se llama? Amy Adams La cual Y esta flecha Flecha ¿Flecha qué? Obviamente de los Avengers Flecha ¿Qué es? Jeremy Jeremy Irons No 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 Jeremy Riner Jeremy Riner Siempre me acuerdo de él Como uno de los Avengers Pero nunca me acuerdo su nombre Jeremy Riner Está inmersiva La película Me gustó Creo que el papel De Jeremy Riner Como un científico No le quedó Para nada Creo que es Es un nombre de acción Es un nombre de acción Para películas de acción Y medio secundario ¿No? Sí Le quisieron dar La de Bourne También te acuerdas Y la regó Ahí Sí De hecho no me gustó Entonces Hasta que regresó Otra vez Maté Como Bourne Estuvo bueno Ahí ¿No? Una palomita Una palomita Ahí ¿No? Pues no creo que se lo den A la llegada Por ser una película de ficción Y normalmente la academia No le da Este tipo de premios A películas de ciencia ficción Hasta el último Hombre De Mel Gibson Una película La cual tiene mensaje La cual te muestra La crueza de la guerra Yo no había visto Una película tan cruda Desde El soldado Ray ¿No hubo eso? Y La caída del halcón negro La caída del halcón negro También Esa no la recuerdo tanto Sí la vi Pero No recuerdo Y Pero bueno Pues hasta el último Hombre Muy buena película También Yo tengo el problema De que estoy La tengo grabada En español Entonces Ese es mi grave problema La tengo que volver a ver Talentos ocultos Me gusta Pero como les digo Trata de estas tres chicas Que trabajan en la NASA Con un grupo de personas También negras Y que ellas son Las llamadas computadoras Ellas computan los datos De la NASA Porque antes no existían Computadoras como tal Hasta que llega la IBM Y bueno Según esto Iban a ser sustituidas Pero ellas Se adelantan a esta computadora Y aprenden a controlarla Y muchas otras cosas Así es que demuestran Realmente que son Personas importantes Y no solo eso Sino que Deben ser valoradas Como cualquier otra Creo que viene muy bien Esa película Para estos tiempos Tan Tan densos Por lo que está pasando Con Trump Estamos como que En retrospectiva O más bien Retrógrados A esos tiempos Donde había una segregación Y ahora también Lo quiere hacer este señor Entonces Trae un mensajote Y además Es divertidísima Yo me voy Poco por Ah bueno Espérenme Falta Un camino a casa Lion Uf Qué película Qué película Está grabada En dos partes Una parte La niñez De Saru El niño Que se pierde Junto con su hermano Que se sube a un tren Y de repente Está en otro lugar Diferente A muchas horas De su casa Tiene la buena fortuna En todo El trayecto De todas las cosas malas Que le pasan En ese lugar Donde Pues donde se queda En Calcuta En esa estación De ser encontrado Llevado a un lugar Donde pueden adoptarlo Y pues lo Lo adoptan Justamente Se lo llevan A Australia Y ahí vive Y ahí vive Y veinte años después Se pregunta ¿Qué será De mi verdadera familia? Y por medio De una aplicación Las famosas Google Earth Encuentra A donde vivía Se acuerda Y empieza a recordar Y solo Y solo Tenía Y así Bueno Sus ojitos Todo Bueno Tienen que verla Eh Tiene un final De boom Los va a hacer llorar Esa película Pero vale muchísimo La pena Es de la vida real Además de todo Moonlight De Barry Jenkins No la pude ver Esta película Ha sido muy criticada Y además muy alabada Porque habla De un cuate Que va creciendo Eh De raza negra De hecho Toda la película Se basa en eso Hay muchas películas De Fíjate El año pasado Se quejaban De que nos oscares Y no había Personas de raza negra Que estuvieran nominadas Y ahora hay un montón De películas Que tratan de historias De raza negra Pero en exceso Fences Ahí está también Bueno ¿Qué les puedo decir? Moonlight Esta Que trata de un cuate Que va descubriendo También Pues que vive En un lugar Feo Con un cuate También ahí Que lo está tratando No, no lo trata mal Simplemente Él es como un capo De esos lugares De la mafia De la droga Y bueno Pues crece con todo eso ¿No? Y después se encuentra Con que es un museo ¿Para qué les cuento? Véanlo ustedes Está Hell or High Water Que esa si no la he visto De David McKenzie Está Fences De Dance in Washington Una película Que la verdad Es que no me he enterado Mucho de qué es Porque me han dicho Que está aburridísima Y La La Land También está de Damien Chazelle El musical Que muchos toman Como sobrevalorado Porque tiene 14 premios Pero creo que Pues estar nominado No significa que vayas a ganar ¿No? A final de cuentas Todos Yo creo que sí se va a llevar Una gran cantidad Pero por lo menos Unos cuatro ¿No? Tal vez ¿Tú cómo ves En su ángel Bueno Tal vez cinco ¿Tal vez cinco óscares? Sí Ok Entonces ahí están Entre 14 nominaciones Digo mínimo Te tiene que tocar algo ¿No? Estaría felísimo Que no te tocara Ni uno ¿No? Pero es una hermosa Y dolorosa Al mismo tiempo Y tortuosa Y dramática Y divertida Historia De dos soñadores Exacto Dos soñadores románticos Ahí logran sus sueños Pero a costa de qué A costa de qué Exacto Ahí te das la pregunta Exacto A costa de qué Puedes lograr tus sueños Y además La famosa expresión de Y cuando lo logras Eres feliz Uff Hay que verla Hay que verla Y finalmente Manchester Frente al Mar Vaya Cómo me han recomendado Esta película Y no la he visto De Kenneth Lonergan ¿Quién crees Que se lleve El Oscar Mi estimado Por todo lo que me han comentado Yo creo que Manchester Manchester Frente al Mar Pues ahí está Manchester by the Sea Aquí mi amigo dice Pues sí ¿Verdad? Fíjate que yo no he visto Esa película Entonces No me voy a quedar Entre que podría ser esa Pero Vamos a poner Una favorita ya Porque Pues ni modo No las puede ver todas Lion Un camino A casa Me voy por Lion Un camino A casa Es un director Nuevo Gar Davis Tiene dos películas En su haber Ha hecho series Televisivas Y no recuerdo El nombre De la serie Muy famosa De No sé qué La cuestión Es que Este director Es dos películas Nada más Y esta película Retrata Perfectamente Lo que El libro Plasma De este Garú Que es una historia Real Ya les conté Bastante De la película Ya les conté De lo emotiva Que es Y el bombazo Que es al final También Así es que Pues bueno Me voy a quedar Con esta Y con esto Terminamos Justamente Con las Nominadas A los Oscars Espero que se la hayan Pasado súper bien Y que ustedes Me digan aquí En los comentarios Están apareciendo Aquí las redes sociales También Para que ustedes Nos digan Pues si les pareció Padre Los dominados Que aquí Rubén Y un servidor Mencionamos Y pues Suscríbanse Aquí está Para suscribirse Y aquí les dejo un video Y aquí les dejo otro video Y aquí les dejo otro video Yo soy Inés Rubén del otro lado De las cámaras Y nos vemos En el Próximo video